¡Deathmatch! Vimos Black Ops 2, pues ¿Cuál va a ser la secuela? Pues Black Ops 3, así de simple, no nos vamos a complicar demasiado Y bueno, en primer lugar quería agradecer a mi compañero Morito96 El que me haya dejado usar sus gameplays para poder analizar la beta de este nuevo Call of Duty En la descripción os dejaré su canal, así que ya sabéis Quiero por favor, que en manera y en forma de agradecimiento Os paséis por su canal, miréis sus partidas, le deis un like y demás ¿Vale compañero? La verdad que el chaval se lo curra bastante Y bueno, vamos a entrar ya un poquito en materia, ¿no? Si habéis estado atento a este juego, podremos ir por las paredes, ¿Cuál? Spiderman, sí señor, visto lo visto entre las armaduras de los personajes que parecen las de Iron Man Y los tres pamuros, parece ser que Marvel se ha vendido a los c****** de Activision, sí señor No hombre, fuera de broma ya, ¿no? Como yo soy un youtuber con poquitos suscriptores y aún no he vendido mi alma A las grandes multinacionales del mundo del videojuego Os voy a ser franco y voy a sacar cada detallito molesto que me vaya encontrando Para demostraros que es lo mismo de todos los años Y que simplemente te lo comprarás por dos motivos O bien eres un novato y quieres probar un Call of Duty O si eres veterano, te lo comprarás porque estás aburrido de los otros Call of Duty De los mismos mapas de siempre, de las mismas armas de siempre Y necesitas, pues yo que sé, algo nuevo, ¿no? Y bien, tendréis cosas nuevas viejas ¿Y por qué digo nuevas viejas? Porque en el fondo son los mismos modos de juego otra vez De la por equipa, buscar y destruir, dominio Yo que sé, los mismos de siempre, ¿no? Y las mismas armas Sin irnos muy lejos, la KRM, la escopeta que vemos al principio del video No es sino la adaptación futurística De la R-870 Ah, R... Siempre se me entraba ese arma, tío R-870 MCS Que ya veíamos en Black Ops 2 Y la CUDA, el arma que está utilizando actualmente el compañero en la partida, ¿no? Es una adaptación semifuturística de la R-870 Tampoco tiene mucha historia Y la verdad que es lo mismo de siempre Una y otra y otra y otra vez ¿Vale? Algo que no se puede negar es que la acción Nunca se detiene Ya que, como siempre Como siempre, para no variar Los mapas son de espacio bastante reducido Con la diferencia De que la armadura que exportamos este año Aparte de dar unos saltos que te caras Puede hacerte trepar por las paredes ¿Vale? Esta es la novedad de este año Tan guay y tan piruli Que nos han introducido los colegas de Treyarch Y es que vas a poder correr por las paredes y demás A mi gusto Sobra Porque ya no es una guerra como tal Es un juego de disparos Ya he hecho más que Call of Duty Parece el Halo O el Majesté O el Well Titanfall No sé, tío, la verdad Pero bueno A pesar del gran asco que les chicos Yendo a la franquicia Call of Duty Durante todos estos años, la verdad Porque Debo reconocer que Les chicos yendo mucho Mucho, mucho Asco Es que a mi Tanta guerra futurística Se me traba Me entra indigestión Con tanta guerra futurística ¿Me entiendo o no? Entonces yo no puedo con estas copitas A mi Una guerra Yo que sé Como la del Wall of War ¿Os acordáis? Segunda guerra mundial Matando nazis Que si los rusos Que si los estadounidenses Por cierto Cago en todo Viva América ¿Eh? Viva América Me encanta Hamburguesas Burger King Hermazona Bueno Dejando esto a un lado Deciros Que tengo que reconocer El trabajo este año De Treyarch Y su intento por Innovar en la saga ¿Vale? Han incluido un sistema La verdad Bastante divertido En el que va desbloqueando Personajes para el multivogador Y cada personaje Tiene una habilidad en particular Por ejemplo Ahora mismo El que está usando mi colega Tiene la habilidad De reanimarse Es decir Si lo matas ¿Vale? Pues revive Este personaje Lo he denominado yo El inmortal Porque hagas lo que hagas ¿Vale? Si lo matas Quédate apuntándole Por si acaso Vuelva a revivir ¿Vale? Es que Es un Un fastidio Para las partidas Yo espero personalmente Que en el juego final Esa habilidad la quiten Porque es bastante fastidiosa Luego hay otros Que tienen arco Otros que tienen Una barra de energía Otros que tienen Una pistola de rayos Pero A mí A mí personalmente El que más gracia me hace Es uno que tiene La habilidad De teletransportarse Teletransportarse Y es que Es de cachondeo Porque es como Si mientras el juego Estaba en desarrollo ¿No? Alguno de los creadores Hubiera visto Dragon Ball Y hubiera dicho ¡Joder tío! Yo también quiero La teletransportación De Goku en mi juego Me entiendo No Son cosas que no tienen sentido No, no No pegar un Call of Duty No, no Lo siento De verdad Lo siento Yo sé que alguno Dirá Tío Tú es que odias Call of Duty Sí, lo odio Pero Por eso me tenéis que hacer A mí más caso Porque yo os voy a decir La realidad No os voy a contar Cosas bonitas ¿Me entienden o no? Pero bueno Voy a seguir Como ya veréis Este año En Black Ops 3 Tendremos a Chappie Sí señor El famoso robot Del mundo del cine Ha querido tener su hueco En el mundo del videojuego Y se nos ha colado En forma de racha de bajas Como ya estáis viendo En Call of Duty Black Ops 3 Tenemos sitios para todos Para Dragon Ball Para Chappie Para Iron Man Para Spiderman Aquí hay sitios Para todo el mundo Para todo el mundo Y bueno Si no eres de los que Suele sacarse una racha De baja Demasiada Pues tranquilo No te preocupes Tranquilo No te preocupes Porque en Black Ops 3 Si te sacas un Hellstone El misil Hellstone Vas a matar A tropecientos millones de personas Por lo menos En los mapas de la beta La verdad Porque yo No solo en este gameplay Sino en otros varios He visto la gente Sacándose el Hellstone Disparando No veas tío Se acaba una racha De que te digo yo Seis o siete Pero bueno Tenemos el RxX De otra vez este año La verdad Pero ahora en vez de ir a ruedas Pues va flotando en el aire Nada más Y la verdad No sé si Habéis podido observar En otro gameplay Pero Tranquilo Tranquilo Que este Que este año Vamos a tener Muchos 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 Niños ratas Tranquilos Y en cuanto a gráficos Se refiere Bueno Es un Call of Duty Está correcto Tiene sus cositas buenas Y sus cositas malas Tampoco voy a destinar Porque un Call of Duty Tampoco ha sido muy bueno En gráficos Nunca Jamás Y sinceramente El Call of Duty De este año Me da bastante igual Si Si soy unos verdaderos Verdaderos Hugones El juegazo Que estamos esperando Este año No es Call of Duty No El juego que estamos esperando Este año Es Star Wars Battlefront Ese es el mejor juego Que va a salir Este año Cago en todo Así que mi veredicto final A la beta De Call of Duty Pues va a ser Un 7 de 10 Vale Tampoco No quiero dar un 6 Porque la verdad No se merece un 6 La verdad Aunque odio Call of Duty No se merece un 6 No le voy a dar un sobresaliente Porque el juego Es lo mismo De todos los años Y le doy el 7 Un notable bajo Porque Está bien Es correcto el juego Luego la campaña Se me olvidó mencionarlo Tiene un multijugador También este año Lo cual va a hacer con mente La hora de juego El modo zombie El online La verdad Que si alguien Está manteniendo a flote A la saga Call of Duty La A la saga Digo yo La saga Call of Duty Strayards Porque ellos son los que más Intentan partirse la cara En innovar el juego Aunque la verdad Es que A Call of Duty Le está pasando como a FIFA Ya poquito a poco Te estás quedando sin idea Es que ya no 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 puedes hacer más ¿Me entiendes? No No puedes dar más de sí ¿Vale? Está claro Y es evidente Que esto es muy Subjetivo ¿Vale? Esto estaréis de acuerdo Conmigo O no estaréis de acuerdo Conmigo Así que bueno Por mi parte Esto es todo Espero que os haya gustado Muchísimo Espero que os haya gustado Y nada gente Like Suscríbete Favorito Comparte Me cago en todo ¿Eh? Porque mis vídeos Tienen ciento y pico De visita Pero Los likes Poquitos ¿Eh? Poquitos likes Venga ya señores Vamos planando un poquito Muchas gracias señores Espero que os haya gustado ¿Eh? De verdad Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!